La violencia que ya basta, esa es mi tribu La que avanza y se aproxima, esa es mi tribu Se activa y se moviliza, esa es mi tribu Que lucha y que no se cansa Que ante el enemigo pisa fuerte y se levanta Nos encontramos de altitud a latitud Todos lados hay fuego prendido al norte, al este, al sur Porque ya somos varios que sabemos la mentira Los alíbanos venden progreso y secuestran la vida Por ello, en tribu, hoy nos acompañamos Creamos, compartimos otros modos solitarios Somos transición en construcción en cada acto De aquí hasta tus rumbos nos multiplicamos Esa es mi tribu, que avanza y que se aproxima Esa es mi tribu, se activa y se moviliza Esa es mi tribu, que lucha y que no se cansa Que ante el enemigo pisa fuerte y se levanta Esa es mi tribu, que le arranca Y es la es de la nación De aquí hasta tus rumbos son nada Esa es mi tribu, que hacen son nada Y es toque hasta el enemigo pisa fuerte y se levanta Y es a mi tribu, que hacen son nada Y es que hacen son nada ¡Suscríbete al canal!